Mediante oficio 211-2023, de fecha 7 de noviembre del 2023, suscrito por el oficial mayor Giovanni Forno Flores, remite copia del oficio 195-2023-2024, suscrito por la congresista Carol Paredes Fonseca, mediante el cual informa de su participación en la Segunda Cumbre Mundial de Comisiones del Futuro, organizada por la Unión Interparlamentaria y el Parlamento del Uruguay, realizada del 25 al 27 de septiembre del presente año, en la ciudad de Montevideo, Uruguay. Finalmente, se informa que mediante el oficio 193-2023-2024, de fecha 15 de noviembre del 2023, suscrito por la señora congresista Nilsa Chacón Trujillo, hace conocer, en su calidad de vicepresidente de la Liga Parlamentaria de Amistad Perú-Hacia-Pacífico, respecto de la renuncia del congresista Luis Gustavo Cordero Jontay, a la presidencia de la citada Liga, quedándose solo como miembro, sin cargo. En ese sentido, se comunicará a los miembros de la Liga para la recomposición de su comité ejecutivo. Si algún congresista desea realizar algún informe, puede hacerlo en este momento. No existiendo informes, pasamos a la sección pedidos. Hemos recibido un pedido respecto de Ligas Parlamentarias de Amistad. Uno de la incorporación de la congresista, Juárez Calle, solicita su incorporación a la Liga Parlamentaria de Amistad Perú-Rumania. Pedido que pasa a la orden del día. Si algún congresista desea efectuar algún otro pedido, puede hacerlo en este momento. No existiendo algún otro pedido, pasamos a orden del día. Pedido que pasó a la orden del día. Incorporación, incorporación de la congresista Juárez Calle a la Liga Parlamentaria de Amistad Perú-Rumania. Al voto. Secretaria técnica. Bien, señor presidente. Congresista Guinaga Reconca, Alejandro. A favor. Gracias. Congresista William Zapata José. Congresista Juárez Calle Heidy. Congresista Alba Prieto María del Carmen. A favor. Gracias. Congresista Bustamante Donair Ernesto. Bustamante, a favor. Gracias. Congresista Camones Soriano Leidy. Congresista Cordero Fontay María del Pilar. Congresista Espinosa Vargas Jaeg Darwin. Señor presidente, el Congresista Espinosa Vargas hace llegar el sentido de su voto a favor a través de la plataforma. De igual manera, la congresista Camones Soriano hace llegar su voto a favor a través de la plataforma. Congresista Juárez Gallegos Carmen Patricia. Señor presidente, la congresista Juárez Gallegos Carmen Patricia. Congresista Julón Irigoy Elba. Señor presidente, la congresista Julón hace llegar el sentido de su voto a favor a través de la plataforma. Congresista Lizarzaburo Juan Carlos. Congresista Mita Alanoca Isaac. Lizarzaburo, a favor. Isaac Mita, presente. A favor. Gracias. Congresista Reyes Can Abel. Congresista Robles Araujo Silvana. Congresista Lizarzaburo, su voto a favor ha sido consignado. Congresista Tello Montes Nibardo. Señor presidente, el congresista Tello Montes hace llegar el sentido de su voto a favor a través de la plataforma. Congresista Vargas Meléndez Elías. A favor. Gracias. Congresista Ceballos Aponte Jorge. A favor. Gracias. Williams, a favor. Señor presidente, el pedido de incorporación de ligas parlamentarias con el voto de la congresista William Zapata ha sido aprobado por unanimidad con 12 votos a favor, 0 votos en contra y 0 votos en extensión. Gracias. Gracias, secretaria técnica. Ha sido aprobado por unanimidad la incorporación de la congresista Juárez Calla a la Liga Parlamentaria de Amistad Perú-Romania. Segundo punto. Perdón, orden del día. Primer punto. Sustentación del proyecto de ley 053-03-2022, Congreso de la República, ley que norma el procedimiento de propuestas para jueces, jueces ad hoc y comisionados en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y Comisión Interamericana de Derechos Humanos a cargo de la congresista de la República, Jessica Roseli Amuruz-Dulanto. Resulta que había pedido la palabra para pedidos, congresista Varas. Ya hemos pasado la sesión pedidos, congresista. Lo había solicitado oportunamente, presidente. Concedemos el pase para que la congresista... Vamos a... A dar trámite al pedido de la congresista Amuruz para ingresar al final de la orden del día. Muy bien. Vamos a pasar al tercer punto, porque en el segundo punto el congresista que presenta el proyecto de ley, Flores Zancacci, no se encuentra presente. Tercer punto, sustentación del proyecto de ley, 5784-2023, Congreso de la República, ley que promueve el fortalecimiento y transparencia en el acceso al servicio diplomático a cargo del congresista de la República, Edras Medina Minaya. Saludamos la presencia del congresista y lo dejamos en el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo a través de usted, a cada uno de los colegas congresistas. Gracias, señor presidente. El objetivo fundamental de esta modificación es promover el fortalecimiento y la transparencia en el acceso al servicio diplomático nacional. El artículo 1 del objeto de la ley. El objeto de la ley de la presente ley tiene por objeto modificar el artículo 67 e incorporar el artículo 67A a la ley 28091, ley del servicio diplomático de la República, para así establecer los requisitos de admisión mínimos que deberán cumplir los postulantes a la Academia Diplomática del Perú. Así también establecer los requisitos y obligaciones a ser cumplidas durante el concurso público de la admisión a la Academia Diplomática del Perú, para promover el fortalecimiento y la transparencia en el acceso al servicio diplomático de la nación. Artículo 2. Artículo 2. Se modifica el artículo 67 de la ley 28091, ley del servicio diplomático de la República, en los siguientes términos. Artículo 67, requisitos de ingresos. Artículo 67, requisitos de ingreso para postular al concurso público de admisión a la Academia Diplomática del Perú, se requiere mínimamente cumplir con los siguientes requisitos. Artículo 67, requisitos de ingresos. Ser peruano de nacimiento, no ser mayor de 33 años, contar con una adecuada condición y salud físico y mental, tener grado académico de bachiller universitario, acreditar el dominio del idioma inglés a nivel intermedio, no contar con antecedentes penales ni policiales, no haber desaprobado más de una vez concursos anteriores de admisión a la Academia Diplomática. El reglamento fija los demás requisitos de ingresos, debidamente establecer y desarrollar criterios, parámetros y lineamientos específicos para su evaluación, los cuales deberán ser de acceso público y ser publicados en el portal web de la institución. Artículo 67a del concurso público de admisión. Durante el concurso público de admisión se deberá cumplir con los siguientes. La Academia Diplomática del Perú determina el perfil requerido de los postulantes y las etapas del concurso público de admisión, así como las evaluaciones que componen cada etapa, debiendo establecer y desarrollar para tal efecto los criterios, parámetros y lineamientos específicos para la calificación del perfil requerido y de las evaluaciones, los criterios, parámetros y lineamientos específicos para la calificación del perfil requerido y las evaluaciones a las que se hacen referencia en el párrafo anterior. Son aprobados y suscritos por el presidente del Consejo Superior y el director de la Academia Diplomática o quienes hagan sus veces. Los criterios, parámetros y lineamientos específicos para la evaluación a los que se hace referencia en el numeral anterior deberán de ser acceso público y ser públicos en el portal web de la institución. Para el desarrollo y realización de las etapas y evaluaciones del concurso de admisión, la Academia Diplomática podrá contar con servicios especializados de personas naturales y o jurídicas con demostrada experiencia, con un mínimo de cinco años en la materia a ser evaluada, con las excepciones que establezca el reglamento. La Academia Diplomática brinda a las personas naturales y o jurídicas seleccionadas los criterios, parámetros y lineamientos específicos establecidos y desarrollados para la calificación de las evaluaciones en las que se van a prestar sus servicios. Todas las evaluaciones, dependiendo de la forma en que se desarrollan, se registran ya sea en soporte, escrito, audio, video y otros que sirvan para tal fin. Los postulantes podrán acceder los registros de sus evaluaciones, el acceso por la parte de terceros, quedarán supelitado a la evaluación de la Academia Diplomática, debiendo prestar la normativa vigente, con especial atención a la legislación sobre datos personales e intimidad personal. Cualquier controversia suscitada respecto a las calificaciones obtenidas por los postulantes deberán ser resueltas en primera instancia por el director de la Academia Diplomática o quien haga sus veces, y en segunda instancia por el Consejo Superior de la Academia Diplomática o quien haga sus veces. Para ello, ambas instancias se encuentran en la obligación de emitir una resolución debidamente sustentada con las justificaciones que motivan las convalidaciones de la calificación o, de ser el caso, la recalificación del puntaje obtenido por los postulantes. Culminado el concurso público de admisión, el ingreso a la Academia Diplomática se determina por estricto orden de méritos de los postulantes. El reglamento fija las demás obligaciones o requisitos a ser cumplidos durante el concurso de admisión. Disposiciones complementarias. Única adecuación normativa se encarga al Poder Ejecutivo para que a través del Ministerio de Relaciones Exteriores realice la adecuación de la normativa referida al servicio diplomático y a su acceso contenidos en el Decreto Supremo 130-2003-RE Reglamento de la Ley del Servicio Diplomático de la República el Decreto Supremo 064-2020 Relaciones Exteriores Decreto Supremo que establece los requisitos y condiciones del servicio exclusivo de inscripción en el concurso público de admisión a la Academia Diplomática del Perú Javier Pérez de Cuella La resolución ministerial Reglamento de la Academia Diplomática del Perú Javier Pérez de Cuella y demás normas a las que les resulten aplicables las modificaciones establecidas en la presente ley Descripción del problema El problema central que motiva la presente propuesta legislativa radica en la carencia de requisitos suficientes para asegurar la idoneidad de los postulantes y en la ausencia de criterios y parámetros y lineamientos específicos para evaluar los requisitos de admisión y los exámenes en las diferentes etapas del proceso Se destaca que esta falta de especificación deja la evaluación de estos elementos a la discrecionalidad total de la administración pública sin garantizar la objetividad en el proceso Asimismo, se señala la carencia de deberes de publicitar los criterios, parámetros y lineamientos utilizados en la evaluación lo que impide que los postulantes conozcan las condiciones y directrices que guiarán su evaluación Esta falta de transparencia en el concurso público de admisión se presenta como un aspecto crítico que la propuesta legislativa busca resolver Necesidad de dar solución a dicha problemática Dada la problemática y previamente expuesta, se argumenta la necesidad de ampliar la base normativa que regula los requisitos de admisión, así como los criterios, parámetros y lineamientos específicos como la evaluación de los postulantes y los exámenes en el concurso público de admisión a la Academia Diplomática del Perú, Javier Pérez de Cuellar El propósito es establecer bases mínimas dispensables que todo aspirante debe cumplir para acceder a la Academia Diplomática y posteriormente incorporarse al servicio diplomático de la Nación Propuesta de Solución A efectos de dar solución a la problemática antes detallada como propuesta de solución se propone lo siguiente Modificar el artículo 67 e incorporar el artículo 67A a la ley 28091 Ley del Servicio Diplomático de la República en los términos anteriormente expuestos Efectos de la vigencia de la norma sobre la legislación nacional El presente proyecto de ley, al ser de naturaleza modificatoria, ya que su objetivo modificar el texto normativo de la ley 28091 Esta propuesta legislativa no implica una iniciativa de gasto al no ordenarse la creación o ejecución de obras públicas por la ley Es decir, no contraviene la constitución política del Perú El reglamento del Congreso u otra norma legal peruana referida a este aspecto En el análisis de costo-beneficio se cumple con fortalecer el servicio diplomático en tanto se establecen los requisitos mínimos que deben de cumplir los postulantes Lo que garantizará que solo los cuadros más óptimos y probos formen parte del servicio diplomático y representen al Perú a nivel internacional Se garantiza la transparencia y publicidad del concurso público de admisión En tanto, con las modificaciones planteadas se establecen obligaciones relacionadas con la publicidad de los criterios, parámetros y o lineamientos específicos para la calificación de los requisitos para postular y para las evaluaciones que se rendirán dentro del concurso público de admisión a la Academia Diplomática del Perú Javier Pérez de Cuellar cumpliendo así con lo dispuesto en la Ley 2786 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Vinculación con las políticas del Estado del Acuerdo Nacional La presente iniciativa legislativa tiene relación con las siguientes políticas de Estado del Acuerdo Nacional Política 7 Descentralización Política económica y administrativa para propiciar el desarrollo integral, armónico y sostenido del Perú Promover la eficiencia y transparencia en la regulación y provisión de servicios públicos así como en el desarrollo de infraestructura en todos los ámbitos territoriales Tercer objetivo competitivo del país política Dieciocho Búsqueda de la competitividad, productividad y formalización de la actividad económica Consolidará una administración eficiente, promotora, transparente, moderna y descentralizada Cuarto Objetivo Estado Eficiente Transparente Y descentralizado Política 19 Acceso a la Información Libertad de Expresión Y Libertad de Prensa Promoverá una cultura de transparencia, de rendición de cuentas y de difusión de los actos de gobierno Eliminando la cultura del secreto Quiero hacer énfasis, señor presidente, también en esta propuesta Que en otros países La edad es hasta los 33 años Como es en el país de Chile, por ejemplo Que los postulantes postulan hasta los años A los 33 años Asimismo, bueno, viendo la transparencia También darle a conocer que este año En el año 23 Hubo un comunicado de la Academia Diplomática del Perú Que lo voy a leer Habiendo tomado conocimiento de la Academia Diplomática del Perú Javier Pérez de Cuellar De que la empresa encargada de realizar la evaluación psicotécnica y psicológica Del concurso público de admisión para el año Lectivo 2023 No ha cumplido con todas las condiciones necesarias Para llevar a cabo este servicio conforme a la ley vigente Ha decidido declarar nulo los exámenes psicotécnicos y psicológicos Y, consecuentemente, retrotraer el proceso de admisión A la etapa previa a estos exámenes En tal sentido, los postulantes que aprobaron los exámenes previos Deberán rendir nuevamente el examen psicotécnico Y, de ser el caso, los exámenes subsiguientes Esta decisión ha sido adoptada en aras de salvaguardar La integridad, transparencia e imparcialidad del proceso de admisión Preservando los derechos de los postulantes Así como el prestigio de la Academia Diplomática del Perú Y tengo en mis manos un oficio Donde daban a conocer que, efectivamente, pues Los psicólogos que habían realizado estas pruebas Por ejemplo, el psicólogo Hoshi Espinosa Violeta No se encontraba debidamente colegiada O sea, habilitada Y recién se habilitó el 23 de marzo Cuando saca este informe O este comunicado a la Academia Diplomática Y otro psicólogo Artía Eda Burgos Chiara Maite No se encuentra, dice, colegiada Y Mecinas Pachas Carmen Rosa No se encuentra colegiada Pero no está habilitada Viendo diferentes acciones Pues, este Se limita a tantos jóvenes De diferentes partes del Perú Que han postulado Y que se ven limitado Su edad Ya que cumplieron 30 años Viendo esta situación Es que Mi despacho Determinó Realizar esta propuesta de ley También como para dar Alternativa a muchos Jóvenes Que Se pusieron a estudiar Y que tuvieron la limitante De la pandemia que hemos pasado Muchas gracias, señor presidente Espero que puedan tener a bien Y tomar la determinación de dictaminar Gracias, congresista Medina Si bien no hay debate Hay congresistas que desean hacerle una consulta Congresista Mari Carmen Alba Gracias Señor presidente Por intermedio de usted Consultarle al congresista Medina No entiendo Mucho este Título De esta ley No dice Ley que promueve El fortalecimiento Y la transparencia En el acceso al servicio diplomático Se quiere decir que estamos diciendo Que no hay transparencia Después de tantos años En el acceso al servicio diplomático Porque de acuerdo a lo que vemos Cada año Cuando hay evaluaciones Ingresos a la academia Esa información de acceso público Todos los requisitos Para poder postular Se publican en el diario oficial peruano Y además en la página web De la academia diplomática Además Siempre hay campañas De difusión Sobre los concursos de admisión Tanto en las universidades públicas Como en las privadas Tanto en Lima Como en provincias Y también De manera presencial Y virtual Creo que todos Hemos tenido Conocidos Amigos que han postulado Y sabemos Más o menos Cómo se ha manejado Este tema de ingreso A la academia diplomática Además Cualquier consulta Que pueda tener Un postulante O un ciudadano Siempre es atendida Por las academias diplomáticas ¿No? Por distintos canales Que están habilitados Por WhatsApp Correo electrónico A través de las oficinas De transparencia En cumplimiento De la ley de transparencia De acceso a la información Pública Entonces sí Quisiera saber Este Colega Medina A qué se refiere Exactamente Porque Es más Conozco mucha gente Que ha postulado Y que no ha podido ingresar Porque el examen Es muy difícil Tienen que estudiar Bastante No es fácil Aprobar los exámenes De la academia diplomática Tienen que estar Muy bien preparados No hay duda Que es un tema Un tema Que se evalúa La capacidad De los que postulan Y además Entiendo que No saben Ni quién está dando El examen Porque tienen Un código O sea Más transparente No puede ser No dice Maricam en Alba Si no hay un código Y nadie sabe Quién es El que está haciendo Ese examen Gracias Presidente Por su intermedio Gracias Gracias Congresista Sí Congresista Ceballos Tiene la palabra Gracias Señor Presidente Con su venia Saludo A los miembros De las relaciones Exteriores Especialmente Al director De la academia Diplomática A los colegas Congresistas Quisiera hacer Solamente una Pequeña observación O una Pedir una Aclaración Con respecto A dos puntos Uno es la edad 33 años Perdón 33 años Otros países Piden hasta 35 Asimismo Quisiera Que pedirle Al congresista Que dé Una pequeña Revisión Al balance Entre Si bien La academia Diplomática Ofrece la maestría Hoy en día Es muy común Tener dos maestrías Por eso pienso Que por ese nivel De edad Al menos Yo esperaría Ya tener un Master in Business Un PhD Que se yo Porque hoy en día Los diplomáticos No solamente Revisan los aspectos Internacionales Sino también A veces Pueden canalizar Los aspectos Comerciales O de negocios Que son de interés Para nuestro país Eso solamente Quería solicitar Gracias Gracias Congresistas De Bayos Agradecemos La exposición Que ha hecho El congresista Eras Medina Como había Señor presidente Solamente Para la aclaración Primero No quería Congresista Medina No Lo señalé Al comenzar La exposición Que no era debate Le han Le han formulado Preguntas Que cuando ya Entremos en el debate De la ley Probablemente Las tenga que responder ¿Parece bien? Sí, sí Está bien Gracias Muchas gracias Gracias congresista Cuarto punto Opinión institucional Del representante Del Ministerio De Relaciones Exteriores Con relación A los proyectos De ley 061-42-2023 Ley que establece Los requisitos Necesarios Para el ingreso Admisión A la Academia Diplomática Del Perú Modificando El artículo 67 De la ley 28091 Ley del Servicio Diplomático De la República Y número 057-84-2023 Congreso De la República Ley que promueve El fortalecimiento Y la transparencia Del acceso Al servicio Diplomático Agradecemos La presidencia Del señor Embajador Julio Garro Galvez Director De la Academia Diplomática Del Perú Javier Pérez De Cuellar Y justamente Para poder Desarrollar Los temas Que hemos planteado Lo vamos a dejar En el uso De la palabra Embajador Garro Tiene usted El uso De la palabra Muchas gracias Señor presidente Señor congresista Alejandro Aguinaga Presidente De la Comisión De Relaciones Exteriores Del Congreso De la República Señoras Señores Congresistas Integrantes De la Comisión De Relaciones Exteriores Muy buenos días Y muchas gracias Por la invitación Agradezco La oportunidad De exponer Ante ustedes La opinión técnica Del Ministerio De Relaciones Exteriores Y de la Academia Diplomática Javier Pérez De Cuellar Respecto A los proyectos De ley Presentados De acuerdo A lo establecido Por la Ley Del Servicio Diplomático De la República La Academia Diplomática Es la única Vía de Ingreso Al Servicio Diplomático El proceso De acceso A la Academia Y la formación Integral De Que ella Brinda A los aspirantes Al Servicio Se efectúa Con un alto Nivel De exigencia Y teniendo En cuenta Las actitudes Las capacidades Y la formación Profesional Que el servicio Diplomático Del Perú Requiere De sus integrantes Como se señala En la propia Exposición De motivos Del proyecto De ley 5784 La Y cito La Academia Diplomática Proporciona Una formación Rigurosa Y especializada Que abarca Desde el conocimiento Teórico De las relaciones Internacionales Hasta las habilidades Prácticas Necesarias Para representar Al país En el escenario Internacional Esto permite Que los diplomáticos Peruanos Adquieran Los conocimientos Y habilidades Necesarias Para desempeñar Sus funciones De representación De ejecución De la política Exterior Y de defensa De los intereses Nacionales De manera Eficiente Y eficaz Fin de la cita El primer elemento A tener en cuenta Señor presidente Señores congresistas Es que la Academia Diplomática Forma parte Integrante De la política Exterior Peruana Ello En tanto Tiene como Principal función Asegurar La formación De los aspirantes Y de los funcionarios Del servicio Diplomático El cual Tiene a su cargo Justamente La ejecución De esa Política Exterior Es precisamente Por ello Que la dirección De la política Exterior Y de las relaciones Internacionales Es según Establece la Constitución Atribución Del poder Ejecutivo A continuación Con su venia Pasaré A desarrollar Los elementos Principales De la posición Del Ministerio De Relaciones Exteriores Y de la Academia Diplomática Javier Pérez De Cuellar Sobre los Diferentes Aspectos De los proyectos De ley Presentados Sobre el nivel De regulación De los requisitos Los requisitos Para postular A la Academia Diplomática Están regulados En la Ley Del Servicio De la República Y en el Reglamento De la Academia Que evidentemente Como toda norma Son de público Acceso Y están En las páginas Webs Tanto de la Cancillería Como de la Academia En la Ley Del Servicio Diplomático Se incluyen Los más relevantes Ser peruano De nacimiento Y tener el grado Académico De bachiller O el título Universitario Mientras que Es en el Reglamento Donde se determinan Los restantes Requisitos Estos últimos Son regulados A este nivel Es decir En el reglamento En tanto Se trata De condiciones Sujetas A una dinámica Altamente evolutiva En el contexto Internacional El escenario Internacional Contemporáneo Como lo vemos Cada día Evoluciona A una velocidad Cada vez Más acelerada Ello genera Una necesidad De adaptabilidad De nuestra Respuesta Internacional Que hace Que incluir En la ley Requisitos A exigir A los diplomáticos Del mañana Como los proyectos De ley Plantean Resulte Dificultoso Y hasta Contraproducente Es teniendo En cuenta Este tipo De consideraciones Que la Constitución Otorga Al ejecutivo La potestad De reglamentar Las leyes La ley Ustedes lo saben Mejor que yo Debe ser abstracta E impersonal Y su desarrollo Corresponde Al poder Ejecutivo Como responsable De adaptar Ese mandato General De la ley A las circunstancias Altamente cambiantes De la realidad Cotidiana En relación Al límite De edad Para postular Ambos proyectos Proponen El aumento Del límite De edad Para postular A la academia Diplomática A este respecto Existen fundamentos Suficientes Para no Aumentar El límite De edad La duración Promedio De la carrera Diplomática De un funcionario Peruano Antes De que alcance La categoría De embajador Incluyendo Los dos años De la academia Es en la actualidad De treinta y tres Años y seis meses Treinta y tres Años y medio Si un aspirante Ingresara a la academia A los treinta y tres Como se propone Como proponen Ambos proyectos Sería embajador Recién A los sesenta y seis Y medio De esta manera No podría ser Jefe de misión Embajador Más que tres años Y medio Lapso Que resulta menor A una misión Completa en el exterior Que es de cinco años Teniendo en cuenta Que por ley A los setenta Se pasa la situación De retiro Los datos De la realidad Apuntan también En este sentido La edad promedio De los postulantes A la academia Diplomática Entre el dos mil diez Y el dos mil veintitrés Ha sido de veintisiete años Mientras que la edad promedio De los que ingresaron En ese periodo Es de veintiséis Bastante menor De los treinta años De los treinta y tres Inclusive De los treinta Que ahora exigimos Debe tenerse en cuenta Además Que sobre el límite De edad De los treinta años Para postular a la academia El poder judicial Ya dictaminó En el año dos mil nueve Que este no constituye Ofrecida en función De un plan de carrera Profesional Determinado Y aquí Sin pronunciarme Sobre los servicios Diplomáticos De ningún otro país Por supuesto Hago notar Que el servicio Diplomático Nuestro Tiene una estructura Establecida De muchos años Que no necesariamente Existe En otros países Sobre la eliminación Del requisito De no haber sido Desaprobado Más de una vez Las funciones Del servicio Diplomático Que abarcan La ejecución De la política exterior La promoción Y cautela De los intereses Nacionales Más allá De nuestras fronteras La asistencia Y protección De connacionales En el extranjero Y la conducción De negociaciones Internacionales Son especialmente Sensibles Para el Estado Peruano Y demandan Un significativo Grado de especialización Para ejercer Esas funciones En el servicio Diplomático Se requiere Que sus integrantes Posean actitudes Profesionales Y personales Así como Abilidades Especiales Que son Materia de evaluación Justamente En ese concurso De admisión Estos exámenes Están a cargo De personas Naturales O jurídicas Seleccionadas En base A su trayectoria Y a su conocimiento De las materias Correspondientes Y teniendo en cuenta Un cierto balance De género Se realiza así Una evaluación Profesional Y técnica La mayor parte De estas personas O instituciones Son externas A la Academia Diplomática Y también Hay entre ellos Académicos Y profesionales Que por su trayectoria Capacidad O conocimiento De la diplomacia Y las relaciones Internacionales Están plenamente Calificados Para participar En la evaluación Del concurso De admisión Como se detallará Más adelante El concurso De admisión Consta de siete Exámenes Que tanto En tanto Su naturaleza Lo permite Son anónimos E incluso De opción Múltiple Por ello El haber Desaprobado Dos veces En concursos De admisión De estas características Refleja pues Que el postulante No posee Esas aptitudes Capacidades Y habilidades Que son requeridas Por estas razones El Ministerio De relaciones Exteriores Y la Academia Diplomática Consideran necesario Mantener este requisito En relación Al perfil Requerido Y los criterios Lineamientos Y parámetros Para la calificación Del perfil Requerido Como se ha señalado La Academia Diplomática Y por tanto Su régimen De admisión Formación Y perfeccionamiento Tanto de aspirantes Como de los propios Miembros del servicio Son parte integrante De la política exterior Del Estado Por esta razón La selección De los postulantes Tiene por finalidad Justamente Incorporar Alumnos Que cumplan Con esos perfiles Consignados En el reglamento Del servicio Diplomático Que son Los que se van A requerir De un diplomático Peruano Estos incluyen Los siguientes Criterios De rendimiento Y perfil Profesional Productividad Calidad de trabajo Manejo de situaciones Difíciles Contribución Al cumplimiento De los objetivos Estratégicos Representación Asimismo Se incluyen Criterios Vinculados A la capacidad De gestión Adaptabilidad Trabajo en equipo Liderazgo Capacidad de análisis Capacidad prospectiva Inteligencia emocional Estos criterios Son los que rigen Para todo el concurso De admisión Por tanto En concordancia Con el reglamento De la ley Del servicio La directiva Del concurso De admisión Establece Criterios Específicos Para cada Una de las etapas Del concurso Estos criterios Son los siguientes El examen De conocimiento Evalúa Cuánto conoce El conocimiento En siete materias Específicas Actualidad internacional Relaciones Internacionales Derecho Economía Y Comercio Internacional Geografía Y Ciencia Política Historia Universal Y del Perú El examen Escrito De concepto Evalúa La capacidad De análisis Crítico Y la correcta Redacción Del postulante Y consiste En el desarrollo De uno o más Temas de actualidad El examen De inglés Que comprende Una prueba Escrita Anónima Y oral Mide Si el grado De conocimiento Del idioma El postulante Es al menos Del nivel Intermedio El examen Médico Evalúa La condición Y salud Física Del postulante El psicotécnico Las habilidades Destrezas Y rasgos Esenciales De personalidad Del candidato Y su congruencia Con el perfil Requerido Para el servicio Diplomático El examen Ecológico Verifica Que posean Las condiciones Apropiadas Para la función Diplomática Y finalmente El examen Oral De concepto Evalúa La capacidad Del postulante Para desenvolverse Y abordar Diversos temas Vinculados A la realidad Nacional E internacional Entre otros Como pueden apreciar Señor Presidente Señores congresistas Existen criterios Parámetros Y lineamientos Específicos En cada una De las etapas Del concurso De admisión A la Academia Diplomática Del Perú La transparencia En las evaluaciones En relación Al requerimiento De evaluar De efectuar Registros En las evaluaciones La academia En el marco De su autonomía Académica Ya realiza Registros De las evaluaciones Escritas Que toma Como es el caso Del examen De conocimientos Y del examen Descrito De concepto Adicionalmente En relación Al acceso A la información Sobre las evaluaciones La academia Ha atendido Todas las solicitudes De información Que le han sido Formuladas En estricto Cumplimiento De la ley De transparencia Y acceso A la información Pública Es importante Señalar Además Que la academia Diplomática Realiza una Intensa campaña De difusión Sobre el concurso Tanto en universidades De Lima Como en las distintas provincias Del Perú A través de las trece oficinas Descentralizadas Que tenemos A lo largo Y ancho Del país Señor presidente Señores congresistas El concurso De admisión Tal como está regulado Ha permitido Ir ampliando La base De los ingresantes Tanto por el lugar De origen Como por lo relativo A los estudios Universitarios Previos En este momento Estudian En la academia Diplomática Alumnos De Arequipa Cusco Lambayeque Junín Ica Ayacucho Apurima Moquegua Puno Y Pasco En años anteriores Orgullosamente Hemos graduado A jóvenes De prácticamente Todos los rincones De la patria Tenemos actualmente Y hemos tenido En años anteriores Además de las carreras Más afines A la diplomacia Como el derecho Y las relaciones internacionales Ciencias Sociales O economía A bachilleres En ingeniería Turismo Matemáticas Medicina Y arte Así como graduado De la escuela Militar Y de la Marina Mercante Todo esto Ha permitido Enriquecer Al servicio Diplomático Proporcionándole Profesionales De distintas Formaciones Y perspectivas El éxito Que ha tenido La diplomacia Peruana A través De su historia Se debe En gran medida A la efectividad Del proceso De selección Formación Y perfeccionamiento De sus miembros Labor Que ha desempeñado La academia Diplomática Del Perú A lo largo De sus casi 70 años De historia Y que ha merecido Un reconocimiento Que ha consolidado De sus pares Por ello Respetuosamente Consideramos Que no es conveniente Modificar los requisitos De acceso Que han permitido Que el servicio Diplomático Mantenga el prestigio Y el nivel Profesional De sus integrantes Que es reconocido A nivel internacional Muchas gracias Muchas gracias Por su atención Agradecemos La exposición Del señor Embajador Don Julio Garro Galvez Director De la academia Diplomática Del Perú Si algún Señor Congresista Desea formular Una pregunta Puede realizarla En este momento Congresista Ceballos Bueno Más que una Con su venia Señor presidente Creo que usted También coincide Conmigo Tengo que Remarcar mucho Las palabras Del Director De la academia Diplomática Pienso que Es la mejor Institución Que pueda Dar los Parámetros Para postular A esta organización Que muchos Alguna vez Apenas me gradué De San Quería también Ver La posibilidad De entrar A la academia Diplomática Pero tuve que Viajar fuera Si pienso Que la 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 salida De profesionales De la academia Diplomática Viene Me consta Porque lo he Verificado Manteniendo Las variables De calidad Y competencia Internacional Pienso que Más que ellos Solamente nos toca Tomarlo como una Referencia Que es positiva ¿No? Muchas gracias Muchas gracias Gracias Congresista Ceballos La palabra Presidente Con Congresista Con Congresista Doble Congresista Doble Baras Le dejamos En el uso De la palabra Sí Gracias Presidente En primer orden Con relación A la Exposición Ya que No me Dieron pase En la Moción De Pedidos En la Moción De Exposición En este Perdón Perdón Congresista No es que No le hayamos Dado pase Cuando usted Solicitó Hacer su Pedido Y ya Estábamos En orden Del día Y tenemos Invitados Continúe Estén En el uso De la palabra Sí Gracias Gracias Presidente Es cierto La exposición Que ha hecho El El Invitado Pero yo Iría En el En la Siguiente En el Siguiente Enfoque Interno Quienes Hemos Podido Participar En este Tipo De Procesos De Admisión Que Tiene Que Reflejar Justamente La Transparencia En la Convocatoria Y Que Aquellos Que Postulan Si en el Caso No Lograrán Ingresar Deberían Tener La Satisfacción De Haber Participado En Igual Competencia Que Todos Los Concursantes En Función De Yo Mami Interrogante Y Pedido De Pregunta Presidente Quisiera Saber Cómo Es Que Se Seleccionan A Los Integrantes Del Comité Evaluador En La Convocatoria Cómo Se Se Seleccionan Qué Requisitos Tienen Los Integrantes De Ese Comité Evaluador Y Que Me Explique El Procedimiento De La Selección Bajo Qué Criterios Dentro De Los Concursos Comparativos Con Otras Pares A Nivel Internacional Estamos En Qué Capacidad De Igualar Porque Así Si bien Es cierto Se dice Que Hay Mucha Transparencia Notamos En Las Redes Sociales Que Efectivamente Hay Insatisfacción Y Que Todo Va Direccionado A Un Grupo Entonces Con Ese Ánimo Él Está Presente El Día De Hoy El Señor Invitado Con La Finalidad De Darnos A Conocer Cómo Es Que Se Organizan Esos Procesos De Admisión Y Que Si Solamente Se Hace Durante De Una Convocatoria Doble En Un Año Y Si No Bajo Que Criterios Es Que No Se Puede Hacer Ello Gracias Presidente Gracias Congresista Varas Quizá Yo Le Tendría Que Hacer Una Repregunta ¿Cuál Es Su Criterio Específico Para Hablar De Carencia De Transparencia Presidente El Invitado Es El Señor Y Que Responda Él Con Todo Respeto Yo Hecho Mis Preguntas Específicas Y De Acuerdo A La Información Sacaremos Nuestras Propias Conclusiones Muy Bien Seguimos En La Generalidad Algún Otro Congresista Que Quiere Hacer Usa La Palabra O Formular Preguntas Señor Presidente Habla El Congresista Es Medina Congresista Medina Minaya Tienes Tienes La Palabra Muchas Gracias Señor Presidente Primero Agradecer La exposición Del Embajador Y Realmente Pues Este Está Está Bien Determinado La Academia De La Magistratura Pero A pesar De Eso También Hay que Reconocer Que Existen Deficiencias No Todo Es Perfecto Ahora Nadie Está Yendo En Contra De Todos Los Requisitos Que Ellos Y Que Exponen Que Ya Expuesto La Propuesta De Ley Es Para Que Se Modifique La Edad A Los 33 Años Pero También Tengo Que Manifestar No Todo Es Y La Congresista Que Me Preguntó Por Que Había Puesto Transparencia En El Acceso Este Año Ha Habido En Todo Lo Perfecto Que Tiene La Escuela Diplomática O La Academia Diplomática Del Perú Como Lo Ha Manifestado El Embajador Pero También Hay Deficiencias Pues Si Hay Que Reconocer No Este Año Ha Habido Una Deficiencia Y Grave Cuando Era El Coordinador O El Director El Señor Gustavo Mesa Cuadra Velázquez Que Luego Se Fue Como Embajador Si No Me Te O Estados Unidos Y Hubo Un Problema Grave Porque Ellos Mismos Sacaron Un Comunicado Que Yo Lo He Leído En Donde Reconocían Pues Que Anulaban Exámenes Psicotécnico Y Psicológico Y También He Leído Un Oficio Que Les Envían Al Señor Director Adjunto Raúl Hidalgo Un Oficio El Decano De Psicólogos Donde Da A Conocer Que Los Que Han Efectuado Esos Exámenes Psicológicos Y Técnicos Pues No Estaban Habilitados Y A La Empresa Que Ellos Habían Dado Para El Concurso De Admisión Lectivo Del 2023 No Cumplía Pues Con Las Condiciones Necesarias Y Por Eso Ellos Declaran Nulo Los Exámenes Psicotécnicos Y En consecuencia Retrotraen El Proceso De Admisión A Etapa Previa A Estos Exámenes De Alguna Forma Yo No Tengo Ningún Familiar Pero También Son Peruanos Y Son Ciudadanos Que Nosotros Tenemos Que Velar Por Ellos Se Vieron Perjudicados Los Jóvenes Se Vieron Perjudicados Entonces También Tienen Que Reconocer Que Pues Hay Errores Que Escapan Y Que Pasa Con Toda Esa Generación O Esa Esos Jóvenes Anónimos Que Postulan Y Que Se Les Ve Por Algunas Circunstancias Frustrados Por Circunstancias Que Escapan A Ellos Y Que Si Tiene Que Asumir De Alguna Forma La Academia Diplomática Del Perú Y Que Nadie Está En Contra De Todos Los Requisitos Que Ellos Tienen Y Que Está Bien Que Tenemos Que Buscar Los Mejores Para Que Sean Diplomáticos Pero También Así Como Se Habla De Transparencia Pues Se Tiene Que Hablar Realmente Que Se Quema Etapas A Jóvenes Y Que Se Les Debe Dar La Oportunidad Y Por Eso Era La Propuesta De Ampliar Solamente La Edad Teniendo En Comparación Algunos Otros Países Como Colombia Ecuador Y Chile Que Llegan A Treinta Y Tres Años Ese Es Mi Mi Aporte Señor Presidente Muchas Gracias Gracias Congresista Edral Medina Si Algún Otro Congresista Desea Formular Preguntas Le Conseguemos El uso De la Palabra Muy bien Voy a Formular Algunas Preguntas Señor Embajador Si Señalando Y Reconociendo El Prestigio Que Tiene La Academia Diplomática Del Perú Y Que Probablemente En Lugar De Nosotros Fijarnos En Otras Academias Los Países Conlindantes O Países Amigos Justamente Han Tomado Ejemplos De La Academia Diplomática Del Perú Y Que Lleve El Nombre Del Más Insigne Diplomático Que Es Don Jair Pérez De Cuellar Ex Secretario General De La Organización De Las Naciones Unidas Que Fue Un Un Importante Logro Para La Diplomacia Peruana Si Bien Señor Embajador Garro En El Tema De La Edad Me Parece Que Es Una Edad Muy Avanzada 33 Años Porque Vemos Que Ahora Están Postulando Médicos Y La Carrera En Medicina Es La Más Larga O sea Si Son Bachilleros En Medicina Tienen Que Haber Estudado Siete Años Entonces Llegar Con 33 Años Para Luego Hacer Dos Años De Carrera Probable 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 Estén 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 Más Preocupados En Solventar El El Gasto De Sus Hijos En Primaria Que En Estar Haciendo Una Carrera Pero En fin Ya Lo 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 Volverá A Explicar Y Creo Que Lo Ha Señalado Que El Promedio De Los Que Han Ingresado Es 26 Años Si Bien El Promedio De Los Postulantes Era 27 El Promedio De Los Que Han Ingresado Son 26 Años Pero En El Tema Que Si Quiero Ser Preciso Es En Cuanto Al Proceso De La Evaluación En Primer Lugar Cuántas Vacantes Se Están Presentando Por Año Cuántos Postulantes Ha Habido Por Ejemplo En El Último Año O En Promedio En Los Dos Años Anteriores ¿Cómo Se Desarrolla Este Proceso Transparencia Que Justamente Recojo De lo Que Han Señalado Algunos Congresistas Involucra Tercerizar Algunos Exámenes Porque Hemos Visto Que Han Tercerizado Un Examen Y Ha Habido Reclamos ¿Cómo Se Hace El Concurso Para Poder Contratar A Las Instituciones A Las Cuales Se Les Da Justamente Que Desarrollen El El Examen En Los Determinados Tópicos Que Tienen Que Ser Aprobados Necesariamente Por Los Postulantes Y Cómo Se Nombra Efectivamente El Comité Evaluador Embajador Garro Vamos a Dejar En El Uso De La Palabra Muchas Muchas Gracias Señor Presidente Y A través Suyo Muy Agradecido Por Las Intervenciones Y Las Preguntas Que He Recibido Y La Oportunidad Que Me Brindan De Clarificar Cualquier Aspecto Adicional Muchas Gracias Al Congresista Ceballos Por Su Intervención Y Su Reconocimiento A Los Miembros Del Servicio Diplomático En Su Calidad De Representante Los Peruanos En Exterior Estoy Seguro Que Conoce De Primera Mano La Labor Sobre Todo De Los Aquellos Que Se Desempeñan Y Alguna Vez Nos Ha Tocado Desempeñarnos En Función Consular Que Es La Primera Línea De Atención A Nuestros Compatriotas Sobre Todos Los Más Necesitados Y En situaciones De Crisis Como Los Hemos Visto Durante La Pandemia O Es El De La Transparencia Los Congresistas El Congresista Varas Nos Preguntaba Por Ejemplo Si Si Es Si Es Posible Hacerlo En Varias Etapas El Concurso De Admisión De Hecho Se Hace En Dos Etapas Se Hace En Una Primera Etapa Que Se Toma En Nuestras Trece Oficinas A Lo Largo Del País Ahí Dan En Los Primeros Exámenes Que Que Es Posible Después Tienen Que Trasladarse A Lima Así Aquellos Que Hayan Sido Aprobados Van 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 Viniendo A Su Pregunta Presidenta Guinara Las Vacantes Son Aproximadamente 25 Entre 20 Y 30 Entre 25 Y Y Alrededor De 25 Es El Promedio En Los Últimos Años Hemos Tenido 20 30 20 25 El Número No es Arbitrario El Número Se Hace En Función A Un Cálculo Que Hace La Dirección De Personal De La Cancillería En Función De Aquellos Funcionarios Que Se Retiran Y Las Necesidades Del Servicio Diplomático Porque De La Academia Diplomática Es La Que Provee Los Funcionarios Que Van A Cubrir Esos Puestos En Los Embajadores Mayores Pasan A Retiro Alguien Se Enferma Se Retira O Pide Alguna Licencia El Puesto Es Más O Menos Así La 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 El Número De Postulantes En Los Últimos Años Ha Fluctuado Alrededor De 300 Las Estadísticas Por Supuesto Las Comparto Exactamente Pero Es Alrededor De 300 Es decir Tenemos Uno A Diez Uno A Doce De Los Postulantes Es decir Estamos Ante Un Examen Bastante Competitivo Y Bastante Rígido La Transparencia Como Dije En Mi Intervención En Este Momento Tenemos Alumnos De Prácticamente Todo El País Arequipa Cusco Lambayeque Junín Ica Ayacucho Apurímac Moquegua Cusco Y Pasco Son Los Alumnos Que En Este Momento Están En Están En La Academia Diplomática Estudiando Por Supuesto En Los Otros Años Hemos Tenido De Prácticamente Toda La República El Servicio Diplomático Hace Mucho Que Dejó De Ser Limeño Y Hace Mucho Más Tiempo Que Dejó De Ser Elitista O Algo Que Con relación A la Posibilidad De hacerlo Dos Veces Al Año Eso Si Resulta Imposible Convocar A dos Concursos Porque Los Cursos Son Anuales Es 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 decir Cada Año Nosotros Incorporamos A una Promoción Al Servicio Diplomático Entonces No Podríamos Incorporar Además Por razones Presupuestarias A dos Personas Lo Que Por favor Quisiera Dejar Muy Sentado Es Que No Se Agota Ningún Esfuerzo Por Difundir Este Examen Y Sus Requisitos A todo Lo Largo Del País Nuestras Trece Oficinas En Todo El Perú Y Tengo Un Departamento En La Academia Dedicado Exclusivamente A ir A las Universidades Y Colegios Y Todas Nuestras Oficinas En El Exterior Organizan Cursos Además De que La Academia Diplomática Viaja Por El País Y Organiza Cada Vez Que Viaja Encuentros Con Los Con Las Universidades Y Con Los Jóvenes De Todo El País Para Difundir ¿Qué ¿Qué La Academia Diplomática ¿Qué Es La Diplomacia Y Cómo Se Entra Es decir Cómo Funciona El Examen De Ingreso Estamos En Las Ferias De Libros Estamos En Las Ferias Universitarias Estamos En Absolutamente Todas Las Oportunidades Que Tenemos De Difundir Porque Si Algo Nos Interesa Es Que El Servicio Diplomático Sea Representativo De La Nación La Web Y Los Servicios Informáticos Por Supuesto Han Sido Una Gran Ocasión Para Difundir Por Supuesto Que Si Postulan 300 Y Entran 25 Tiene Que Haber Alguien Que Se Queje En La Red Supongo Que Alguno Es Perfectamente Entendible Y Humano Que Alguno Piense Que Debió Entrar Y No Para Eso Existe Una Segunda Oportunidad Pero Los Exámenes Y Entro Creo Que Lo Detallé No Existe Un Comité Que Decide De Estos Va Entrar Este Este O Aquel Son Siete Exámenes Que Se Toma Como Los Detallé El Examen De Conocimientos Es El Primero El Examen De Conocimientos Es El Primero Porque Es Objetivo Y Anónimo Nadie Sabe Quien Está Dando El Examen Puede Ser El Hijo De Un Millonario O Una Persona Que Viene De Los Barrios Marginales O De Algún Pueblo Alejado De La República Orgullosamente Tenemos De Ambos El Examen Siguiente Es Un Examen Escrito De Concepto Debe Redactar Sobre Un Tema Porque Esa es Nuestra Vida Eso Es Lo Que Hacemos Redactamos Informes Redactamos Evaluaciones Allí Donde Estamos Informamos De Qué Se Trata Lo Que Está Pasando En El País Tenemos Que Poder Tener Un Mínimo De Redacción Que Obviamente Lo Desarrollarán En La Escuela Ese Examen También Es Anónimo Nadie El Corrector Nadie Sabe A Quien Está Corrigiendo Y Normalmente Es O Un Funcionario De Alto Nivel De La Cancillería Que Conoce El Tema Si Estamos Hablando Por ejemplo De La Crisis En Medio Oriente O Un Profesor Universitario Experto En La Materia Porque No Está Concentrado En Funcionarios No Existe Un Grupito De Funcionarios Que Decida Estamos Hablando De Como Usted Decía Señor Presidente De Distintas Instituciones Y Personas El Examen De Inglés Por Ejemplo Lo Toma El Centro De Idiomas De La Universidad El Pacífico No Es Ningún Funcionario De La Academia Diplomática El Que Toma Ese Tipo De Examen El Examen Normalmente Escogemos En Función De Distintos Institutos Y Hay Los Procedimientos Administrativos Que Tiene El Estado Para Contratar Con Las Instituciones Obviamente Nuestra Principal Prioridad Es Que Tengan Un Alto Nivel Académico Es Eso Lo Que Nos Importa Para Medir Conocimientos El Examen Médico Y Psicotécnico Lo Mismo Ahora Regresaré Al Caso Que Se Mencionó De Lo Que Ocurrió En Marzo De Este Año Finalmente El Examen Conceptoral Que Es Una Entrevista En La Que Hay Un Grupo Al Que Llegan Después De Haber Sido Seleccionados Todos Estos Porque Estas Distintas Pruebas Son Eliminatorias Hay Un Jurado Que Está Integrado Por Cuatro Funcionarios De La Cancillería Y Tres Externos No Es Un Grupo Otra Vez De Diplomáticos Que Se Juntan Para Ver Quién Entra Únicamente Está Obviamente El Viceministro Está Obviamente El Director De La Escuela Diplomática Que Accidentalmente Soy Yo Este Año Aunque No Estuve El Año Pasado Pero Este Año Me Tocará Estar Si La Si La Institución Decide Que Sigue En Ese Impuesto Para Entonces Debe Haber Una Embajadora Mujer De Manera Que Haya Representación De Género También Deben Haber Tres Profesores De Fuera Del Servicio Diplomático Uno Que Sea La Academia Diplomática Y Dos De Fuera Una De Esas Profesoras Tiene Que Ser Otra Vez Una Mujer Para Asegurarnos Que Las Mujeres Tengan El Mismo Derecho A Hacer Es Más Este Año La Promoción Tiene 15 Mujeres Y 10 Hombres Por Criterio Es Difícil Es Ir Con Todo Respeto Que Haya Algún Tipo De Discriminación En Las Formas En Que Seleccionamos A Nuestro Personal Porque Simplemente El Único Objetivo Que Tenemos En Mente Es Quién Nos Va A Suceder En Estas Responsabilidades Y Les Aseguro Que Tenemos El Máximo Interés De Que Sean Los Más Capacitados Lo Que De Aquí Algunos Años Sean Embajadores Viceministros O Directores De La Academia Diplomática El Tema De La El Tema De Lo Que ocurrió En Marzo De Este Año Se Refiere A Básicamente A Una Sí Ocurrió No No Lo Lo Que Menciona El Congresista Es Factualmente Cierto Lo Que Quisiera Es Dar La Explicación De Contexto La Academia Diplomática Declaró La Nulidad De Pleno Derecho Del Examen Psicotécnico Y Psicológico Porque Hubo Un Incumplimiento De Parte De La Compañía A la Que Se Contrató Evidentemente No Somos Psicólogos Nosotros No Tomamos El Examen Psicológico Se Contrató A Una Empresa DKL Soluciones Estratégicas Para Que Hiciera Ese Examen Y Algunos De Esos Psicólogos Que Tomaron La Prueba No Estaban Habilitados Como Digo En ese Momento No Estaba A Cargo Mi Entendido Es Que Lo Que Pasó Es Que Algunos De Esos Psicólogos No Habían Pagado Su Cuota Al Colegio De Psicólogos Y Formalmente No Estaban Naras De La Transparencia Y Justamente Para No Negarle El Derecho A Nadie Es Que Se Retrotrae El Examen Es decir Aquellos Que Habían Desaprobado Exámenes Anteriores Se Regresa Al Estado Anterior No Se Le Coacta El Derecho A Nadie Es Más Se Les Vuelve A Dar La Oportunidad De Presentar Examen A Aquellos Que Habían Desaprobado En Vista De Este Error Que Había Cometido La Compañía Creo Señor Presidente Haber Abordado Los Distintos Temas Que Se Me Consultaron Por Lo Que Le Agradezco La Oportunidad Una Última Muy Pequeña Así ¿Cuántos De Estos Siete Exámenes Son Tercerizados O sea El examen De Conocimientos Tiene El Examen De Conocimientos Son Siete Exámenes Para Cada Uno Las Preguntas Las Prepara Alguien Distinto El examen De Relaciones Internacionales Y Diplomacia Por Supuesto Lo Prepara Un Diplomático No Alguien De La Academia Diplomática Pero Si Un Diplomático El De Economía El De Geografía El De Economía Lo Prepara Un Profesor Universitario Que Puede Variar Es Más Tratamos De Que Varíe De Manera Que No Sea El Examen De Geografía Lo Prepara Alguien De La Cancillería Porque Tenemos Expertos Geógrafos En Los Temas De Fronteras Que Tienen Que Ver Con Nosotros El De Ciencia Política Historia Y Historia Universal Lo Llevan Fuera Es decir Ese Es Un El Examen El Examen De El Examen De Concepto Escrito Lo Califican Dicho Se Paso Estos Son Exámenes Objetivos Todos Estos Examen Son Objetivos De Marcar Y Anónimos Por Supuesto El Examen De Concepto Escrito Lo Califica Generalmente Un Funcionario De Alto Nivel Y Un Profesor Universitario De Fuera De La Academia Y El Ministerio El Tercero Es Totalmente El Examen De Inglés El Examen Médico Es Totalmente El Examen Psicotécnico Y El Psicológico Son Totalmente Tercerizados Por La Propia Naturaleza El Examen Oral De Concepto Está Conformado Por Este Jurado Que Tiene Siete Miembros Tres De Los Cuales Son Externos A La Casa Es decir Es Una Mezcla De En el Que Mayoritariamente Tenemos Profesionales Técnicos Que Toman Los Exámenes No Existe Un Grupo De Gente Que Escoja Arbitrariamente Quien ingresa A la Academia Diplomática Señor Presidente Muy Bien Agradecemos La Participación Del Señor Embajador Don Julio Garro Galvez Director De La Academia Diplomática Y Lo Invitamos A Retirarse De La Sesión En El Momento Que Crea Conveniente Del Muto Y dólares D V Escoja V I Gracias. 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 Vamos a presentar a la congresista Jessica Roselia Murudulanto para que exponga el proyecto de ley 5303 del 2022 Congreso de la República, ley que norma el procedimiento de propuestas para jueces, jueces ad hoc y comisionados en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Congresista Amuruz, la dejamos en el uso de la palabra. Muchísimas gracias, presidente, y muchas gracias a todos los miembros titulares de esta importante comisión. Agradezco esta oportunidad para poder sustentar esta iniciativa legislativa número 5303, ley que norma el procedimiento de propuestas para jueces, jueces ad hoc y comisionados en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta iniciativa es de suma importancia. Se propone un desarrollo legislativo nacional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Establece un procedimiento para que el gobierno del Perú proponga a los postulantes, a jueces, jueces ad hoc y comisionados ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Como demócrata, tengo el compromiso de proponer el fortalecimiento de nuestras autoridades en organismos supranacionales. Segunda diapositiva, por favor, gracias. El objeto de esta ley consiste en normar el procedimiento que llevará a cabo el gobierno del Perú para proponer a los miembros ante la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos para que integren la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Con respecto al procedimiento propuesto, es importante mencionar que para que la iniciativa tenga el efecto que se requiere, el Ministerio de Relaciones Exteriores invite a un representante de los siguientes organismos del Estado y la sociedad civil para que se pueda recibir consultas y estas las atienda el Ministerio de Relaciones Exteriores. Serían un representante de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República, un representante del Tribunal Constitucional, un representante de la Junta de Fiscales Supremos y un representante de la Junta de Decanos del Colegio de Abogados del Perú, dado que estos son órganos del más alto nivel que cuenta el sistema de justicia de nuestro país. En el artículo 3 de la propuesta, se establece la aprobación por medio de la Presidencia del Consejo de Ministros y del Ministerio de Relaciones Exteriores, las normas complementarias para cuyo efecto se otorga 60 días de plazo. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Como lo he dicho en mis palabras iniciales, motiva en la presente iniciativa el artículo 52 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el cual señala claramente la calidad de juristas y de la más alta autoridad moral de los jueces que conforman la Corte y por consiguiente de los que propone el Gobierno del Perú. El artículo 53 establece la modalidad en que son elegidos los jueces de la Corte, la misma que se lleva a cabo en forma secreta y por mayoría absoluta. Tener en cuenta que la Cápice 2 señala que como regla para establecer las propuestas, cada uno de los estados puede recomendar hasta tres candidatos. Entonces, esta iniciativa legislativa lo que está haciendo es cubrir un vacío legal que no lo establece acá en nuestro país, y hay que ser consecuentes con lo establecido en la Convención Americana. Si bien existe un proceso de nominación en el Ministerio de Relaciones Exteriores, es importante que exista un mecanismo para evaluación positiva, dado que Cancillería ha opinado ante la solicitud de mi despacho que realiza consultas con los sectores nacionales concernidos. Pero la pregunta es, ¿qué significa sectores nacionales concernidos? Porque no están precisados. Esta es una de las razones sobre un asunto público de importancia que obliga al Congreso de la República a proponer una fórmula legal que establezca un mecanismo establecido para que se determine la candidatura de los postulantes a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Al respecto, así también lo acaba de referir el Ministerio Público en su opinión técnica que ha sido remitida a esta comisión, señalando que el presente proyecto de ley resulta acorde con el marco constitucional y convencional, no obstante lo cual proponen una fórmula y que sea por medio de una comisión de alto nivel. Ante esta comisión, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha opinado que coincide con el espíritu de la propuesta en la medida que los candidatos conforme a lo previsto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La propuesta... Siguiente, por favor. Gracias. La propuesta legislativa no afecta las disposiciones contenidas en la Constitución, no genera gasto alguno al Estado, toda vez que la presente iniciativa ayuda a fortalecer el Estado de Derecho y los principios constitucionales para acceder a las más altas funciones y cumplir una sagrada misión de interés especial en protección a los derechos humanos. El presente proyecto de ley guarda correspondencia con el Acuerdo Nacional que considera como parte de las políticas de Estado de acuerdo al Acuerdo Nacional, siendo las siguientes. Uno, fortalecimiento del régimen democrático y Estado de Derecho. Dos, número veintiocho, perdón, plena vigencia de la Constitución y de los derechos humanos y acceso a la justicia e independencia judicial. Finalmente, señor presidente, colegas de esta importante comisión, esta iniciativa cubre un vacío legal que permitirá tener candidatos idóneos que nos representen en la Corte y en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, establecemos ante la comunidad internacional nuestro compromiso con la transparencia, con la idoneidad, como un componente importante de la Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos. Es por ello que solicito, colegas, el apoyo a este importante... Muchas gracias, presidente. Gracias a usted, congresista Amuruz. Tengo que felicitarla porque ha tocado un tema que es importante para nuestro país, que los jueces y los jueces ad hoc, tanto en la Corte como en la Comisión, pues tengan el suficiente profesionalismo y solvencia moral, que es lo que reclaman los países. Gracias, congresista. A usted, presidente. Dispensa del acta. Señores congresistas, antes de levantar la sesión, pido autorización para ejecutar los acuerdos adoptados en la presente sesión sin esperar el trámite de aprobación del acta. Secretaria técnica, proceda con la votación. Y antes de hacer la votación, quiero saludar a los alumnos del Colegio José Carlos Mariategui del Distrito de Santa Lucía, provincia de Lampa, departamento de Puno, a la promoción de quinto de secundaria. Reitero mi felicitación y agradecimiento por compartir con nosotros estos momentos. Estoy seguro que en un futuro muy próximo, muchos de estos jóvenes los tendremos acá en estos escaños, porque Puno merece una buena representación. Gracias. Secretaria técnica, proceda. Congresista Guinaga Reconco Alejandro. A favor. Gracias. Congresista William Zapata José. A favor. Gracias. Congresista Alba Prieto María del Carmen. A favor. Gracias. Congresista Bustamante Donair Ernesto. Bustamante, a favor. Gracias. Congresista Camones Oriano Leidy. Señor presidente, la congresista Camones Oriano hace llegar a su sentido del voto a favor respecto a la dispensa del acta. Congresista Espinosa Vargas Yaek Darwin. Congresista Julón Irigoy Elba. Señor presidente, la congresista Julón Irigoy hace llegar a su sentido del voto a favor respecto a la dispensa del acta a través de la plataforma. Congresista Elizar Saburo, Elizar Seguro Juan Carlos. A favor. Gracias. Congresista Mita Lanoka Isaac. Gracias. Congresista Reyes Can Abel. Congresista Robles Araujo Silvana. A favor. Gracias. Congresista Tello Montes Nibardo. Gracias. Congresista Vargas Meléndez Elías. A favor. Gracias. Congresista Ceballos Aponte Jorge. A favor. Gracias. Señor presidente, la dispensa del acta ha sido aprobada con 10 votos a favor, 0 votos en contra y 0 votos en abstención. Por unanimidad. Gracias. Gracias. Secretaria de la Técnica. La dispensa del acta ha sido aprobada por unanimidad. Levantamos la sesión. Muchas gracias. Viendo las 12 horas con 56 minutos. Ole con el verde. Gracias. Ben. Con la pres единos, O que buscáis. Moje es el marido. Los Espíritas. имisedar. ¿Cómo. Ciudad. O que buscáis. O que buscáis. O que buscáis. O que buscáis. El. Gracias. 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 Gracias.